Aquí estoy delante de ti Y mi petición es que me llenes de ti Aquí estoy delante de ti Y mi petición es que me llenes de ti Lléname y es que mi copa rebose de aceite Pues no quiero seguir vacío Desciende Desciende Santo Espíritu de Dios En mi desciende 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 Santo Espíritu de Dios Aquí desciende Estoy aquí delante de ti Y mi petición es que me llenes de ti Estoy aquí delante de ti Y mi petición es que me llenes de ti Pues ya me cansé de vivir de apariencias De adorarte Pero no sentirte Ya me cansé De vivir de apariencias De adorarte Pero no sentirte Lléname Hasta que mi copa rebose de aceite Desciende Desciende Santo Espíritu de Dios En mi desciende 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 Santo Espíritu de Dios Aquí desciende Desciende